Con Omar, ¿qué valoración podemos hacer del partido? Me imagino que a lo mejor con sabor agridulce, ¿no? Por todas las ocasiones que se han tenido y se han fallado, Omar. Sí, bueno, sabíamos que iba a ser un partido difícil, pero bueno, nosotros creo que hemos dominado el partido, sobre todo en los últimos minutos. No hemos terminado de materializar los contragolpes y eso, pero bueno, nos queda otra que seguir y seguir. Se ha entrado un poquito tarde en el partido, ¿no? La primera parte no se han tenido tantas ocasiones como en la segunda, que se ha dominado mucho más. Sí, claro, el equipo empieza y en los primeros minutos, pues para todos es complicado. Sí que es verdad que estando en casa, pues deberíamos de salir más fuertes, pero bueno, el equipo de la segunda parte ha demostrado que ha tenido nivel y bueno, a la vista ha estado. Un balón al palo, una ocasión de pardo delante del porcelo José, otra tuya que sale rozando el palo, ¿qué más se puede hacer? Pues nada, seguir trabajando y seguir trabajando para poder materializarla y el balón entra a la mortería. Pero bueno, eso es, el balón entra, no entra, pero bueno, seguir trabajando. Personalmente, ¿cómo te sientes? ¿Contando con la confianza del míster en los últimos partidos? Bueno, pues contando que los primeros partidos por sanción no puede jugar. Yo creo que a la vez, dentro de lo que cabe, pues estoy entrenando fuerte y el míster está contando conmigo. Cinco partidos con empate, una derrota, el equipo quizás merece un poquito más, ¿no? Sí, bueno, sobre todo en casa, yo creo que apretamos bastante y, pero bueno, el balón hoy no ha entrado y yo creo que no hemos merecido ganar el partido, pero bueno, no queda otra que seguir trabajando para coger los puntitos. A vosotros. Muchas gracias.